En este vídeo os voy a mostrar cómo se cambian las pastillas de freno de la pinza original del patinete de Xiaomi. Muchos optan por sustituir la pinza por una hidráulica, pero para este patinete es más que suficiente con el original. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Antes de nada advertir que nunca aflojéis este tornillo de aquí porque de hacerlo se nos soltaría el muelle que hace que vuelva la pinza a posición de reposo y podríamos perder la esfera de acero que nos hace el empuje de la pastilla. Lo primero que debemos hacer es retirar las tapas que nos cubren los tornillos de fijación del eje de la rueda. Con una llave Allen retiramos los tornillos de los dos extremos del eje. Cada tornillo lleva una arandela y una Grover. Debemos tener precaución no perder ninguna de ellas. Seguidamente extraemos la rueda tirando hacia atrás. Ahora aflojamos este tornillo que nos hace de prisionero. Con aflojar un par de vueltas es más que suficiente. La misión de este tornillo es impedir que la tapa de una de las pastillas que entra roscada se nos afloje durante los trayectos. Con una llave Allen extraemos la tapa trasera. Es posible que tengamos dificultades a la hora de aflojarla debido a la acumulación de polvo y a la acumulación de partículas de la pastilla de freno que se producen al desgaste de la misma. Si se bloquease no forzamos. Haríamos movimientos izquierda y derecha para ir desprendiendo las partículas. Y si fuese necesario utilizamos algún tipo de lubricante para ayudar. Ahora con un poco de maña y la ayuda de una cuchilla y un destornillador desprendemos la pastilla del interior que se sostiene con un pequeño imán y la extraemos por el hueco de la otra pastilla. Es muy probable que el imán se haya desprendido de su alojamiento. Lo volvemos a ubicar en su sitio y limpiamos las partículas de metal que puedan haber tales como esta y los restos que hayan en la rosca de la tapa. También podemos lubricar la rosca para reducir fricción a la hora de introducir de nuevo la tapa. Estas son las pastillas que voy a instalar. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra. Las extraemos del embalaje y tenemos precaución que no nos caiga para que no se astillen. Como podéis ver estoy cambiando las pastillas mucho antes de lo necesario pero quería hacer este vídeo para compartirlo con vosotros. Con este patín llevo casi 900 kilómetros recorridos y estas son las pastillas que traía de origen. Aumenté la duración de las mismas a la vez que conseguí algunos kilómetros más de autonomía en la batería cuando me instalé una segunda maneta para separar freno eléctrico y freno mecánico. Al poder hacer uso de solamente el freno eléctrico podemos obtener estos beneficios. Aquí os dejo una tarjeta del vídeo donde hice el montaje. Una vez tenemos limpio el alojamiento ya podemos introducir la nueva pastilla. Nos aseguramos que quede perfectamente encajada en su ubicación. Ahora quitamos la pastilla de la tapa roscada y nos aseguramos que esté correctamente limpia la base. Al igual que la otra pastilla esta también se fija con un imán que debe estar correctamente ubicado en su alojamiento. Limpiamos la base si fuese necesario y centramos la pastilla sobre ella. Ahora volvemos a introducir la tapa roscándola. Esta operación es algo delicada. Debemos asegurarnos que la rosca coincide correctamente antes de comenzar a girar. Pero ojo con esto. Nunca debemos hacer fuerza si se nos bloquea. Si ha comenzado a roscar bien pero en algún punto se nos bloquea ligeramente, giramos a izquierda y a derecha para desbloquear. Tened en cuenta que debemos dejar espacio entre las pastillas para que quepa el disco, por lo que la tapa no debemos roscarla hasta el fondo. Seguidamente destensamos el cable de la pinza para que nos retroceda la pastilla. Volvemos a montar la rueda vigilando que el disco entre correctamente entre las pastillas y que la ranura del eje entre correctamente en horizontal en su ubicación. Llevamos el eje hasta el fondo y volvemos a montar los tornillos. La arandela debe quedar contra el bastidor y la Grover debe quedar entre la arandela y la cabeza del tornillo. Repetimos la operación en el lado opuesto. Ahora aflojamos los dos tornillos que sujetan la pinza al bastidor para poder centrarla correctamente al disco y para que las pastillas queden perfectamente paralelas a él. Con una vuelta izquierda en cada tornillo debe ser suficiente para que la pinza quede libre. Ahora, introduciendo a través de los radios la llave Allen, giramos hacia la derecha la pastilla hasta que veamos que nos queda centrado el disco. Seguidamente tensamos el cable de la pinza, tensando manualmente el gatillo y apretando de nuevo el tornillo que lo fija. Ahora debemos tener ambas pastillas tocando el disco, por lo que ya podemos apretar de nuevo la pinza al bastidor. Deben quedar apretados firmemente pero con moderación, ya que son tornillos de 6 milímetros y podríamos pasar la rosca. Tenemos la pinza fijada correctamente, pero ahora las pastillas como las tenemos en contacto con el disco, la rueda no nos gira libremente. Para liberar ese rozamiento que nos hace que la rueda no gire, aflojamos muy levemente la pastilla de la tapa. Observamos que ya nos queda libre la rueda, pero si aún así nos queda algún pequeño rozamiento, podemos aflojar un poco el cable del gatillo. Verificamos de nuevo que la rueda gira con total libertad y comprobamos que frena correctamente. Si es así, ya podemos volver a apretar el tornillo prisionero que impedirá que se nos afloje la tapa de la pastilla. Este tornillo no hay que presionarlo con demasiada fuerza, ya que podríamos pasar la rosca o dañar la rosca de la propia tapa. Una vez finalizado, volvemos a montar las tapas que cubren los tornillos del eje. El guardabarros no era necesario desmontarlo, pero yo lo he quitado para poder grabar correctamente. Importante antes de circular con él, verificar en llano que funciona correctamente el freno, por si fuese necesario reajustarlo. Y bien, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!